¡Mana hacia arriba! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me lloro! ¡Me lloro! Ya estoy gritando. ¡Me lloro! ¡No! ¡Me lloro! ¡No! 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 Grita, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Me lloro! ¡Me lloro! ¡Cóllame! ¡Me encanta! ¡Cómo mola! ¡Estás bien! ¡Me ha encantado, eh! ¡Me duele la barriga de grita! ¡A mí me duele la garganta! ¡Ay! ¡Ah, mierda! Me he clavado la cosa extra roja en los huesos! ¡Vale, me encanta! ¿Lo tiran de nuevo? ¡No! ¡Cómo! ¡Ay, madre mía! ¡Jalo, jalo, jalo! ¿Venimos? ¡No nos hemos muerto por suerte! ¡Ay, madre! ¡Ay, madre mía! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda, ¿sí? ¡Mierda, ¿sí? ¡Mierda, ¿sí? ¡Mierda, es otra vez! ¡¿Qué?! ¡Oltra vez! ¡Otá! ¡Sí!